Aquí estamos de vuelta para mostrarles lo mejor que tuvo Jean-Pierre Díaz en esta semana en este programa que captura las tardes en Guilas Televisión. Tu mejor compra. Tu mejor opción. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta competencia? Facilísimo, los participantes tendrán que responder una pregunta escogiendo una de las alternativas. Si aciertan se llevan 100 puntos, si se adelantan pierden 200. Muy bien, perfecto. Suerte entonces y concentrado vamos con la primera pregunta. Suéltala. ¿Quién contó en sus redes sociales que ingresó al box privado de Johnny Depp? A. Luciana Fuster. B. Alesia Robeño. C. Yannick Maceta. O. D. Yasmín Pinedo. Lo acaba de contar, dice que estaba en un restaurante, en una discoteca y estaban sapeando así. Y estaba Johnny Depp y dice que es un caballero que se portó espectacular. Así que, ¿de quién estamos hablando? Tres, dos, uno va. A ver, recorridos. Luciana Fuster. Luciana Fuster. Luciana Fuster. ¡Oh, las best friends lo sabían! ¿Cuál era la respuesta? La respuesta correcta es... A. B. Alesia Robeño. A. Alesia Robeño. Si se cruzó con Johnny Depp. Lo máximo. Muy bien. Tremenda experiencia. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, suéltala. ¿Cuál es el deporte que apasiona y practica el popular conductor José Pelaez? A. Balón mano. B. Running. C. Básquetbol. O D. Esgrima. Tres, uno va. A ver, recorridos. Esgrim. Esgrima, esgrima. ¡Esgrima! Esgrima. ¿Quién hace esgrima acá? Yo sé que hay un grupo que hace esgrima. ¿Tú haces esgrima? Muy bien. Peláez. Me lo imagino a Peláez. Tiene la pinta de Artañán, pero no creo que haga esgrima. Yo hice esgrima para una obra. Me enseñaron a... Esgrima. Bueno, si ustedes lo siguen a Peláez, para colgando otra cosa, otro deporte. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta es... Running. Fanático. Fanático de las maratones, medias maratones. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Suéltala. ¿Cuántas esposas ha tenido Mauricio Díez? ¡Hala! ¡No! A, cuatro, B, ocho, C, cinco o D, seis. A su madre. ¿Cuántas esposas? ¿Casado, casado? ¿Sí? ¿Casado? ¿Tres, dos, uno A? A ver, recorrido. La A. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cómo haces con cuatro esposas? A ver, ¿cuál era la respuesta? Ni Jimmy, ni Jimmy. Ni Jimmy. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta es... ¡Incuadro! ¡Oh, bien! Se pone ajustadito esto, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre real del popular Chapulín el Dulce, líder del grupo musical Los Chapis? A. Alejandro Guamán. B. Alberto García. C. Eusebio Quispe. O. D. Julio Simeón. A ver. Tres, dos, uno A. A ver. La C. Eusebio. Eusebio Quispe. B. Más conocido como Chapulín el Dulce. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta es... Julio Simeón. Tienen que jugar, vamos. Vamos con la siguiente, suéltala. ¿Cuál es el apellido del cantante Álvaro Rod? A. Rodas. B. Rodallega. C. Rodríguez. O. D. Rodríguez. Tres, uno más. Los recorridos. A ver, Álvaro Rodríguez sería. Álvaro Rodríguez, puede ser. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta es... ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! Sigue sumando puntaje. Vamos, chicos, despierten. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué universidad subió la presidenta Dina Boluarte? A. Universidad Mayor de San Marcos. B. Universidad San Martín de Porres. C. La Uni o D. La U de Lima. Tres, dos. Uy, se adelantaron los recorridos. Menos doscientos puntos para los recorridos. Muchachos. No sé cuánto los vaya a afectar eso, ¿ah? Los oxapampinos están como, yeah, un poquito, yeah, un poquito, yeah. Ya no pueden jugar en esta pregunta, solamente best friends y los oxapampinos. Tres, dos, uno va. Best friends. D. ¿En la D? Sí. ¿En la Universidad de Lima? Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es... En la Universidad San Martín de Porres. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. En verdad, da muchísima pena que se pierda un talento de la forma que se ha perdido y deja, obviamente, a toda una familia y a un grupo de seguidores también llorando su pérdida. Pero bueno, lamentable. Tres, dos, uno va. A ver, recorridos. La. La. Flor Cheiza. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es... Así es. Ah. Flor Cheiza. Muy bien. Vamos con la última. Última pregunta. Última. La competencia. ¿Cuántos años tiene la popular cantante colombiana Greicy? A. 26 años. B. 28 años. C. 31 años. O D. 27 años. Mmm. Y contigo yo. Última pregunta. Tres, dos, uno va. A ver, recorridos. La C. 31. 31 años. Acá se puede decidir todo. A 31 años. Yo no sé ni siquiera cómo va el puntaje. 31 años. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta es... La letra... ¡Vamos! Y ahora termina todo. Gracias por su sintonía, por acompañarnos. Ustedes están haciendo desde el gran programa del domingo en Google TV. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. CC por Antarctica Films Argentina